En el canal ya hemos resaltado la labor de Evercrisp de marcar la infancia de muchos niños con las diversas promociones entre sus productos, la más destacada los tazos por supuesto, pero también stickers, spinners y armables los cuales ya hemos repasado en otros videos. Pero los productos Evercrisp no serían los únicos encargados de marcar la infancia de muchos pues, tenemos una marca que supo dejar su huella, con promociones interesantes que de seguro más de alguna recordarás. Me refiero a Soprole. Por lo mismo el día de hoy repasaremos las promociones más recordadas de la marca Soprole. Soprole, empresa chilena de la cual su nombre se origina del acrónimo Sociedad Productora de Leche. Por lo mismo sus productos estarían basados en lácteos, siendo yogures, leches y postres, los productos que han conquistado a los más pequeños y jóvenes durante décadas. Su primera promoción destacada de la marca llegaría en el año 1985 y su colaboración con la Pantera Rosa. Esta promoción distaría de las promociones que muchos conocen con tapas marcadas con diseños de los personajes, ya que sería un abre y gana, la cual traía diversos premios bajo las tapas, los cuales traían desde personajes de la Pantera Rosa para canjear hasta premios en efectivos, televisores o Ataris, los cuales debías juntar al tener tres tapas marcadas con las partes de tu premio. Esta sería la promoción que daría punta a pie a que Soprole año tras año no sorprendiera con nuevas promos. Bajo este mismo concepto en el año 1988, Soprole lanzaría Requetepatitas, el cual sería una promoción que te permitiría canjear un peluche colorido con la forma de un 100 pies. Lo interesante es que habían peluches de 4, 10, 20, hasta 100 patas, además de que también habían pantuflas. La forma de ganar estos premios eran juntando tres tapas que te permitan armar el premio que deseabas. Una promoción que encantó a muchos niños de fines de los 80. Entre el año 1989 y 1990, Soprole promocionando su nuevo producto Petite Punch y junto a los Picapiedras lanzarían dos pequeños álbumes que podías canjear. El primero por 50 pesos y el segundo más tarde a 75 pesos. Los sobres con láminas vendrían en los packs de Petite Punch, los cuales también te permitirían canjear premios y participar por premios aún más grandes como por ejemplo el rocapulio eléctrico, el cual era un vehículo para niños. Destaco de esta promoción el póster de 1990 que debías ir completando con las láminas a modo de álbum. Bastante bonito su diseño. Para el año 1991 y tras la popularidad que alcanzó la película de Batman interpretada por Michael Keaton de 1989, Soprole una vez más lanzaría una promoción de Abre y Gana, ya que bajo las tapas marcadas con la promoción podías canjear premios desde automóviles cero kilómetro, premios en efectivo, relojes y adhesivos. Estos los podías canjear al conseguir tres tapas que conformaran el premio. El éxito de esta promoción llevaría a que en el mismo año se buscara sacar un segundo Abre y Gana, siendo elegido esta vez los Looney Tunes y más específicamente Voxfony, aprovechando el nombre de este personaje para lanzar el Abre y Gana de la Suerte. Y en él esta vez Soprole si lanzaría un diseño con el personaje en cuestión en sus tapas, la cual era solo un diseño pero armaría el camino para futuras promociones con diversos diseños en las tapas promocionales. Una vez ocupando el mismo método de Abre y Gana, los participantes podían ganar poleras, figuras y el ansiado auto, juntando las partes del premio de las tapas. Para el año 1993 y tras la fiebre jurásica que había tras el éxito del estreno de la película Jurassic Park, Soprole lanzaría una promoción muy destacada. Esta consistía en dinofichas, las cuales podías canjear con las tapas de yogures Soprole más 100 pesos, permitiéndote canjear un sobre de dinofichas. En las tapas también habían relojes, televisores y computadores, una promoción bastante interesante de Soprole. En el año 1994 los videojuegos eran la tendencia entre niños y jóvenes, y si bien Atari y otras consolas se habían robado la atención de los niños en los 80, Super Nintendo era una consola que estaba revolucionando los años 90, y títulos como Super Mario World habían conquistado el corazón del mundo. Soprole notando esto lanzaría su Abre y Gana con Super Mario, permitiéndote ganar Super Nintendos, televisores y videojuegos para la consola, además de poleras y gorros, como también podías canjear con una tapa marcada y 200 pesos diversos diseños de pines. La promoción tendría tal éxito que para el mismo año sería una segunda versión de esta promoción, con la que se lanzarían más productos similares al anterior, pero esta vez habrían dos autos con posibilidad de poder ganártelos. El éxito de Super Nintendo no quedaría ahí, pues para el siguiente año 1995, Donkey Kong Country pasaría a ser el protagonista tras esta promoción, la cual una vez más repartiría Super Nintendo, juegos, además de televisores y Game Boys. Y esta vez los pines de Mario fueron cambiados por las fichas, las cuales podías conseguir con las tapas marcadas más 200 pesos, llegando así el fin de una de las etapas de promociones de abriganas de yogures y postres, Soprole, pues lo que vendría revolucionaría el mercado. Para 1996 llegaría un fenómeno del anime a causar un tremendo revuelo para los niños, los Caballeros del Zodíaco, anime que llevaría al lanzamiento de muchas mercancías de ello, sobre todo figuras de los personajes con sus armaduras. Soprole aprovechando este boom y este concepto sacaría una promoción que permitiría explotar este anime con un producto que sigue siendo muy recordado y querido hasta la fecha. Los kits con armadura de los Caballeros del Zodíaco. Esta idea sería provechosa, ya que primero involucraba las tapas, las cuales por primera vez serían de diversos diseños con los personajes del anime, los cuales de manera personal podías coleccionar, pero con 3 de estas tapas, más 200 pesos, podías canjear uno de los recordados armables de los Caballeros del Zodíaco. Además, en los kits de 4 yogures de la promoción, también venía un raspe el cual te podía permitir ganar diversos premios, como la película de los Caballeros del Zodíaco, figuras Bandai de estos, poleras y también gorros. Una promoción legendaria que terminó marcando a muchos niños y que sería el inicio de las promociones con temáticas anime de Soprole. En ese año 1996, también, se lanzaría una promoción que daría inicio a promociones similares en el futuro, y que en el marco de la Teletón de 1996, se lanzaría un álbum de los famosos con la Teletón. El álbum podía ser conseguido de manera gratuita en supermercados que estuvieran adheridos a esta promoción, y las láminas de esta eran las tapitas de yogur, que venían con los rostros de humoristas, animadores, cantantes y diversos rostros destacados de la época. Los premios a sortear por lograr llenar tu álbum era una de las 3 furgonetas de transporte, que serían regaladas el día del cierre en el Estadio Nacional de este evento benéfico. Una manera linda y entretenida de ayudar en una tan noble causa. Para el año 1997, Soprole tomaría el concepto del álbum del año anterior, y esta vez sacaría la promoción del juego Mario 64 de la nueva consola de Nintendo. Nuevamente, podías conseguir tu álbum de manera gratuita en locales adheridos a la promoción, y las láminas a pegar eran las tapas de yogur Soprole, con sus diversos diseños. Los premios a repartir consistían en consolas de Nintendo como Super Nintendo, el 64 y las Game Boys. En el año 1997, y tras el estreno de la esperada película de Batman y Robin, saldrían sus respectivas promociones, la cual no solo incluyó yogures de la promoción, sino también postres Soproles. Esta también permitía juntar las tapas con diversos diseños en un coleccionador, las cuales debías canjear por una tapa más 100 pesos. El coleccionador completo te traía de premio una figura original de la película. Además, con 3 tapas más 200 pesos, podías canjear un set gótico, que traía uno de los personajes de la película que podías derribar con un lanzador. Para el año 1998, Soprole sería tomado por el anime, y es que el fenómeno de Dragon Ball Z era algo que cualquier producto quería sacar réditos y provecho. Fue así que Soprole sacaría un comercial que dejaría con tragedia a muchos hoy en día. Pero bajo la misma premisa, y para no dejar a nadie afuera, Sailor Moon sería la promoción que sería para las niñas. De esta forma existía un coleccionador de Sailor Moon y otro de Dragon Ball Z, cada uno con 40 diseños diferentes por coleccionar. Al juntar todas podías participar por computadores y disfraces de los personajes de cada anime. Además, al completar tu coleccionador, inmediatamente te ganabas figuras de estas animaciones. Y si bien ambos animes arrasaron, lo de Dragon Ball Z era un fenómeno que estaba en otra escala, por lo que se sacaría una segunda parte de esta promoción más tarde, la cual te permitiría juntar nuevos diseños en las tapas, y además, bajo ellas salía una esfera del dragón. Al juntar las siete esferas, podías canjearla por figuras de Dragon Ball Z. Sin duda, una de las promociones más legendarias de su prole. Para el año 2000, otro anime se tomaría las promociones de su prole. Esta vez, otro fenómeno que revolucionaría Chile y el mundo. Pokémon. Lanzándose un nuevo coleccionador, el cual debías juntar por medio de las tapas de postres y yogures o proles. En esta ocasión, también habría una dinámica como las esferas del dragón, solo que en esta ocasión debías juntar las medallas de gimnasio. Al juntar todo el coleccionador, ganabas uno de los 10.000 relojes de Pokémon, y entrabas en el sorteo de una de las 100 Game Boys o 50 peluches de Pikachu. Una tremenda promoción que sacó grandes réditos por la locura que había causado Pokémon en nuestro país. Luego de ello, soprole ya no seguiría sacando promos en sus productos. Tal vez, por el alto costo que tenía producir diversos canjeables, junto además con el costo de los premios de sorteo, siendo el 2009 la última promoción. Queda poquito para rockear, la cual te permitía colocar los códigos de los envases en la página web, que te permitían ganar premios como instrumentos y cosas relacionadas a la música. Una promoción con la temática del juego Guitar Hero. Hasta acá quedarían las promociones más destacadas de soprole. A diferencia de Evercrisp, soprole no sufriría tanto con la ley de etiquetados, ya que había dejado hace años de lanzar promociones en sus productos, la que como dije anteriormente, creo que se debieron a los costos de producir este tipo de artilugios, y además premios. Ya que a diferencia de Evercrisp, esta empresa se encargaba de dar solo pequeños premios, pero soprole lo llevaba a otro nivel, sorteando premios muy grandes como televisores, consolas e incluso automóviles, tratando de replicar más que nada lo que hacía Salo. Pero entendamos que Salo, su negocio era la diversión, mientras que soprole tenía que cargar con costos de entretención y su producto de consumo alimenticio, lo que hacía más pesado obviamente el costo del producto. Aún así, soprole supo marcar a muchos con sus entretenidas y recordadas promociones. Más que seguro que dejé alguna promo en el tintero, pero aún así espero que el video te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu buen like, así me ayudas un montón. Comenta cuál es la promoción que más recuerda, y por qué no comenta alguna de la que haya dejado olvidada. No olvides suscribirte y si deseas ayudarme aún más, puedes hacerte miembro de este canal. Nos vemos en un próximo video equipo, les mando un tremendo abrazo. ¡Chau! ¡Pacán! ¡Solo pa' hombres!